Música Llegaron, bateando, tiraman tiros Infierno, cercanos, el odio a venir Puchones comprados por policías Brigadas, adictas del gobernador Y le tocó perder Un buchino mandó La trama le tendió Lágrimas de traición Familia subida en la congoja Pidiendo clemencia del frío pues Defiende la causa Pudas de oficio Comiendo el dinero que brinda placer Y le tocó perder Un buchino mandó La trama le tendieron Lágrimas de traición Si borraron los que ayer Consumieron su bondad Las palabras de lealtad Se fumaron nada más Nada más Lágrimas de tribunal Analizan su actitud Piscis gordos sin perdón Se marcharon sin hablar Lágrimas de traición Lágrimas de traición Lágrimas de traición Let PRIMACIÓN Solo y con un aguante Pancadas horas El tiempo tirano no deja pasar Aislado en su mundo anila el momento Que vea de nuevo el día besar Y le tocó perder Un buche lo mandó La cama le tendieron La vivas intencional La cama le tenden El tiempo tirano no biggest La cama le tende La cama le tendrá El tiempo La cama le tendría